O sea, les pido, dejen el TikTok para los adolescentes. No sean viejos pelotudos con el TikTok todo el tiempo, todos con el TikTok, son grandes. Están todo el día haciendo cosas en TikTok. O sea, si vos estás soltero o soltera, ponele, sos grande, como yo. ¿Vas a buscar un boludo que tenga TikTok? No, si si tiene TikTok es un boludo, me voy.